Ya se acerca y cerramos Vamos Ya ¿Y qué vas a hacer? Ya me doy, venga ya Ya me doy Vamos Mi necesidad No lo hagas Pero ahora no, que te amo Que no hay un problema Cuando tú me retene a un mejor Dale, no lo hagas Ya No, 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 no No, no, no